Jesús, aleluya, aleluya, aleluya Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, aleluya Vive Cristo, vive Cristo, vive Cristo, aleluya, aleluya Vive Cristo, vive Cristo, vive Cristo, vive Cristo En este momento, aleluya, en este momento, aleluya, aleluya Se están desatando los cielos sobre este lugar En este momento se están abriendo los cielos en este lugar Ahora, 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 levanta tu mano levanta tus manos, levanta tus manos para adorarle, levanta tus manos para bendecirle, aleluya, aleluya para recibir, para recibir para recibir lo que el Padre tiene en este momento, en el nombre de Jesús, aleluya, aleluya dale alabanza, dale alabanza dale alabanza, dale alabanza dale un grito de júbilo si no puedes alabar, bate las palmas si no puedes alabar haz algo pero alaba al Rey de Reyes alaba al Rey de Reyes porque las caderas se están rompiendo porque los yugos se están deshaciendo porque murallas van a caer en este momento, aleluya hay fuerzas del mal, aleluya hay espíritus inmundos que no quieren, aleluya que se están poniendo rebeldes en el ambiente, pero ahora yo voy a llamar a los tres ahora voy a llamar a los tres ahora voy a llamar al Padre al Hijo y al Espíritu Santo yo no sé usted, pero si usted me acompaña, vamos a llamar a Jehová, vamos a llamar a Jehová, vamos a llamar a Jehová, aquí avanza Rey, ahí, aquí avanza y todo espíritu de maldad se sujeta a la obediencia de Jesucristo usa aquí amanza, hay poder en el nombre de Jesús dígame si lo cree, hay poder en el nombre de Jesús, dígame si lo cree esta noche de adoración y alabanza de lucha se van los espíritus inmundos, fuera en el nombre de Jesús fuera en el nombre de Jesús aunque no me quede vos para las prédicas, pero no te permito estar en este lugar fuera en el nombre de Jesús dígale fuera en el nombre de Jesús dígale fuera en el nombre de Jesús gracias Espíritu Santo aleluya denle un aplauso al que vive al que reina al que es aleluya para siempre voy a pedir en este momento aleluya que si los músicos pueden regresar a su lugar si pueden venir a los lugares los músicos porque esta es noche de adoración y alabanza y me dice el Espíritu Santo que va a empezar por los músicos está empezando por los músicos en esta noche esos músicos que han sido santificados voy a pedir que todos los músicos ocupen su lugar en la batería en el piano en todo porque todo lo que respire tiene que alabar a Jehová en esta noche y vamos alabar a Jehová como se debe vamos a adorar a Jehová como se merece a eso vine yo alabar a Jehová aleluya este lugar se va a estremecer por tu alabanza si todavía no sientes nada vas a ver como vas a salir de este lugar ebrio por el Espíritu Santo aleluya vamos a abrir la escritura rápidamente porque los minutos me están corriendo libro de Salmos capítulo 103 que no cese su alabanza y no se asuste por el grito aleluya porque la cancha de soccer de fútbol y de lo que sea grita más fuerte de lo que grito yo hasta usted grita más fuerte aleluya cuando juegan esos reskings cuando juegan no se quien gritan hasta cansarse así que no se asuste porque aquí estamos dando gritos de júbilo a aquel que se merece la gloria la honra y la alabanza hola aquí amanza libro de Salmos capítulo 103 vamos a abrir la escritura en el libro de Salmos capítulo 103 del 1 en adelante cuando todos lo tengan me pueden decir amén aleluya y así dice la palabra de Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Glorioso Espíritu Santo en el nombre del Padre del Hijo y del Glorioso Espíritu Santo bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía a Jehová no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordias el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila gloria a Jesús vamos a orar para poner esta palabra bajo su presencia Padre de la gloria te doy gracias Señor en este momento mi Cristo amado porque tú eres bueno grande y misericordioso te ponemos Señor aleluya esta palabra Señor así como tú me la diste Señor así la vamos a entregar Señor en el nombre de Jesús Señor ato, reprendo, subyugo todo espíritu inmundo Señor que quiera bloquear Señor que el alimento que el maná Señor quede en nuestros corazones gracias Padre Hijo y Espíritu Santo por las sanidades por los milagros por las liberaciones que estás haciendo en este momento en el nombre de Jesús amén y amén aplauda el Cordero aplauda y tome sus asientos en el nombre de Jesús aleluya los músicos se tienen que quedar en su lugar si es posible ahí están no se me van a ir ok gloria a Jesús antes de entrar hermano en el tema y a desarrollar la palabra del Señor mi nombre como recién mencionó el siervo de Dios de este lugar es Daniela Jaldín yo sé que muchos me conocen pero también hay personas nuevas que no me conocen tengo cinco hijos mi esposo está por allá atrás que le voy a pedir por favor a mi esposo que se ponga de pie yo sé que a él no le gusta pero debido a esto que hay varias personas que me preguntan hermano ¿y quién es su esposo? ahí está sí así que entonces ahí está mis cinco hijos para la gloria del Señor estamos hoy en la casa del Señor aleluya alabando y glorificando al Señor aleluya con debilidades como todos Señor con flaqueza pero aquí estamos alabando y glorificando al Señor aleluya y vamos hermano a comenzar a desarrollar este mensaje debido a que tengo un tiempo limitado y sé que los jóvenes también tienen una actividad el tema de esta noche es Dios busca verdaderos adoradores Dios busca verdaderos adoradores y yo lástima que no lo pude no lo pude poner en la pantalla pero la palabra verdaderos con mayúscula o sea Dios busca verdaderos adoradores y vamos a ver qué es un adorador qué es la alabanza y qué es la adoración en poco tiempo vamos a desarrollar lo que el Espíritu Santo me dio que desarrolle en esta noche amén hermanos el tema también el lema de esta mini campaña o este evento que ellos están haciendo es alabanza y adoración gracias hermana alabanza y adoración y es por eso hermano que verdaderamente hoy llegamos a este lugar yo sé que usted llegó a este lugar no solamente con el deseo de venir y decir voy a recibir mi milagro sino es que usted ha llegado en este día a este lugar porque usted quiere darle algo a Dios aleluya porque yo sé que a muchos de nosotros Dios nos dio esta semana estos meses estos años muchas cosas nos ha dado Dios si yo le doy un segundo a usted ahora para que usted piense para que usted medite qué fue lo que te dio Dios creo que ese segundo no le va a alcanzar a usted para que usted describa en su mente lo que te dio Dios a mí me ha dado muchas cosas Dios a mí me ha regalado en abundancia Dios a mí me ha bendecido demasiado Dios y por eso yo le alabo y por eso yo le glorifico y por eso yo estoy en este lugar aleluya porque estoy agradecida con aquel que me dio la vida aleluya yo no sé usted si usted está agradecido por algo yo no sé usted si usted está tiene gratitud en su corazón por algo pero si usted tiene gratitud en esta noche usted por lo menos levante la mano y dígale al Cristo de la gloria estoy agradecida contigo aleluya por lo bueno que tú eres por lo grande que tú eres por lo inmenso que tú eres por lo todopoderoso que tú eres es porque Él es Él es el gran yo soy aleluya Él está en este lugar Él nos prometió que Él estaría en este lugar Él está aquí en la ciudad de Anandel Él está también en Ucrania donde hay muchos que están padeciendo Él está también en Rusia donde hay una guerra aleluya porque Él lo prometió alabanza su nombre y por eso le doy alabanza y por eso si tú quieres darle alabanza suelta tu alabanza suelta tu alabanza dale gracias porque no sabes aleluya si este es el último día que tú vas a estar en este lugar dice hermano que la palabra alabanza hay mucho significado hay siete palabras en hebreo en griego pero mira hermano si yo me le pongo a dar todo eso no terminamos pero te voy a dar las tres principales para que tú veas que la palabra de Dios es verdadera eficaz y que fue escrita inspirada por Dios y que ha pasado el tiempo pero sigue siendo la misma y dice hermano que la palabra alabanza viene del griego yadad samar y halal significa acción de glorificar a Dios ensanzarlo bendecirlo glorificarle en altercer el nombre de Dios esos son más o menos los significados porque hay muchísimos significados derivaciones a esta palabra hermano nos habla el salmista David aquí y nos dice bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre aquí el salmista David está dando una orden al alma le está diciendo alma mía bendice 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 a Jehová bendice aquel que te creó bendice aquel que te formó en el vientre de tu madre bendice alma mía porque te cuidó en el vientre de tu madre muchos hermanos muchos no han visto la luz muchos han sido creados en el vientre de una madre pero han sido abortados aleluya en cambio nosotros lo que estamos aquí bendecimos a Dios porque Él nos preservó y porque tenemos vida y vida en abundancia aleluya el salmista decía bendice alma mía y porque le hablaba al alma porque le decía alma mía bendice porque hay momentos en que el alma no quiere bendecir a Dios hay momentos que el alma se siente cansada y abatida y tal vez tú llegaste en una condición similar que le tienes que decir a tu alma alma bendice aquel que no puede levantar la mano es porque el alma algo está pasando en esa alma aquel que no puede mover un pie cuando se canta aquel que no derrama una lágrima cuando adora a Cristo aquel que no puede gritar una aleluya es porque algo está pasando con el alma pero en esta noche te vengo a decir que tú tienes la autoridad en tu boca y que tú le puedes decir a esa alma alma mía bendice a Jehová aleluya David aleluya era el que decía alma mía no estaba hablando fíjense que dice alma mía tú no te preocupes por el alma que está al lado tuyo no te preocupes en esta noche no mires ay pero que vergüenza este no se mueve déjalo que ya se va a despegar deja que la presencia de Dios lo va a despegar yo era una de esas hermanos que yo no podía dar ni un brinco tenía que mirar a ver si me miraba el pastor donde yo nací tenía que mirar a ver si estaba el maestro de verdad que yo cuando enseñaba hermano antes cuando yo era más joven porque ya pasé bastante de la juventud cuando era más joven y enseñaba hermano parecía estática pero que del momento que comencé a ver de cómo era este secreto de obtener la bendición de cómo se vive el verdadero adorador aleluya mi alma todo mi ser no puede parar aleluya aún cuando estoy durmiendo levanto las manos aún cuando estoy durmiendo aleluya muevo los pies porque hay algo que está dentro mío y eso es presencia de Dios aleluya todo dice acá y dice y bendiga todo mi ser su santo nombre David aquí dice su santo nombre es que él no es una vez santo dice su palabra que él es tres veces santo dice que él es tres veces santo aleluya y bendiga todo mi ser su santo nombre los santos adoran a un santo aleluya los santos adoran a uno que es tres veces santo aleluya adóralo adóralo porque te está sanando adóralo porque te está curando adóralo porque las cadenas se están rompiendo adóralo porque vas a ver cosas sobrenaturales en tu casa adóralo 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 dile alma mía alma mía adora alma mía adora adora aunque no veas adora aunque no veas adora aunque no veas adora adora dile alma adora porque voy a llamar las cosas que no son como si fueran voy a llamar las cosas que no son como si fueran aleluya porque tenemos que alabar a Dios porque tenemos que alabar a Dios tal vez usted se pregunta porque tengo que alabar a Dios si se me murió mi madre si perdí mi padre como decía el predicador de anoche el joven de anoche decía que creo que perdió su papá si escuché bien y era un joven de 20 años creo que tiene y él adorando en este en este altar aunque perdió su padre aunque lo perdió todo pero él está cumpliendo y diciéndole al alma alma mía alábale lucha aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo eso me recoge Jehová oh se que amante me impactó lo que dijo ese joven mi padre era pastor y murió pero al verlo a él aquí en ese altar aleluya diga ahí está la semilla ahí está el fruto diablo te equivocaste se equivocó con esa familia aleluya linares porque se murió el padre que era pastor pero ahora levantó tal vez un profeta mayor aleluya y yo creo mamá papá que tienes hijos fuera del camino que tienes hijos en lugares que todavía no han llegado a la casa de Dios visualiza a tu hijo en la silla visualiza a tu hijo en la batería visualiza a tu hijo tocando guitarra visualiza a tu hijo tocando los tambores nunca es tarde a la lucha tan solo cree y verá la gloria de Dios en tu familia alabar también significa reconocer proclamar su grandeza celebrar en esta noche estamos celebrando aleluya en esta noche usted y yo estamos celebrando la victoria usted y yo estamos celebrando la victoria que usted se va a llevar de este lugar estamos celebrando al nombre de Jesús aleluya cuantas veces usted fue a un cumpleaños y se preparó tan bonito y hasta buscar el mejor regalo si o no se recorrió todo el mall de arriba abajo y no encontraba el mejor regalo para llevar a esa celebración en esta noche aleluya lo único que te pide el Espíritu Santo lo único que te pide el Padre es tu alabanza no te pide dinero no te pide plata ni oro Él te pide tu alabanza aleluya celébralo con una alabanza en esta noche celébralo con una alabanza de gratitud cuál es tu alabanza es alabanza no quejabanza a veces los cristianos nos confundimos con quejarnos Dios quiere a la lucha que nosotros le alabemos habla en el Salmo también habla acerca de las quejas de mi alma pero en esta noche nos vamos a enfocar en la alabanza que el Dios quiere y que el Dios trino se merece la alabanza que hace descender la gloria de Jehová y por eso nosotros le alabamos porque no necesitamos ni aunque no nos sane ni aunque no nos dé el carro que nosotros queremos ni la petición yo lo único que quiero y por lo único que le alabo es para que descienda su presencia aleluya si tú le alabas te gozas si tú le alabas te gozas si tú le alabas te gozas cuando Jesús entró a Jerusalén hermano él no entró en el Mercedes Ben del año él no entró en el carro más bello del año y usted tal vez me va a decir claro hermana porque en ese entonces no había esas cosas pero si entró en el burro del año porque ese era digamos cero kilómetros nadie se había montado en ese burro nadie se había montado en esa asna nadie y ahí iba el maestro ahí se montó el maestro aleluya y visualícelo paseándose por este pasillo al maestro él estaba entrando a Jerusalén él estaba entrando en ese asno aleluya qué maravilloso ver al maestro aleluya cuánto esperan verlo cara a cara cuánto esperan verlo cara a cara al maestro aleluya qué pocos qué pocos esperan ver al maestro qué pocos esperan ver al maestro vuelvo a hacer la pregunta cuántos esperan ver al maestro cara a cara aleluya bátale palma bátale palma porque de él es la honra y la gloria es que aquí hay un peso de gloria yo no sé si tú lo sientes pero yo siento el peso de gloria yo lo siento en mi ser aleluya yo lo siento en mi ser el peso de gloria y dice y dice que entró y dice que cuando él iba entrando la gente decía Osana Osana bendito el que viene en el nombre del Señor como decía bendito el que viene en el nombre del Señor ¿te atreves a decirlo? bendito el que viene en el nombre del Señor ¿te atreves a decirlo? ¿tienes miedo? bendito el que viene en el nombre del Señor aleluya y gritaban o sea no soy yo la única que estoy gritando aquí dice que gritaban bendito y dice que tiraban los mantos y alababan al Cordero alababan a Jesús pero había ahí unas personas había unas personas llamadas fariseos había unas personas ahí que le molestaba el grito había una persona ahí que le decía maestro haz callar a esos discípulos manda a tus discípulos que lo hagan callar hay personas que le molesta la alabanza le lucha pero esto no sucede en esta casa porque todos vinimos a salvar y a glorificar al Cristo de la gloria le lucha manda a callar manda a callar a esos que se gozan manda a callar a aquellos que alaban de verdad al Cristo vivo le lucha no te sorprendas que desde este día en más te van a mandar a callar porque hoy va a salir una alabanza de tu boca de continuo porque eso es lo que me mostró el Espíritu Santo y me dijo Daniela llama de fuego van a caer sobre lo que están dispuestos llamas de fuego van a venir sobre aquellos llamas de alabanza y de adoración ale lucha porque en estos últimos tiempos solamente van a poder estar los que adoran en espíritu y en verdad van a resistir la prueba solamente aquellos que adoran en espíritu y en verdad dice el salmo 69 30 alabaré yo el nombre de Dios con cántico lo exaltaré y con alabanza y habla de cántico nuevo aleluya de continuo tiene que haber un cántico nuevo en nuestra boca para adorarlo para alabarlo lo adoraré con cántico nuevo si tú aquí no te aprendes un cántico nuevo haz tú tu cántico nuevo para el maestro haz tú tu cántico nuevo para el redentor haz tú tu cántico nuevo aleluya dice el salmo 109 30 yo alabaré a Jehová con gran manera y con mi boca yo alabaré a Jehová en gran manera y con mi boca yo no voy a esperar que el de al lado hable yo voy a utilizar mi boca mi boca es una herramienta fundamental aleluya en la guerra espiritual si tú abres tu boca aleluya las tinieblas retroceden si tú abres tu boca con una alabanza los demonios se tienen que ir aleluya porque ahí los estás adorando en gran manera donde están los jóvenes adoradores donde están los jóvenes adoradores donde están los jóvenes donde están los jóvenes que adoran en espíritu y en verdad donde están los jóvenes que quieren adorar en espíritu y en verdad aleluya pónganse de pie los jóvenes aleluya que van a ser adoradores en espíritu y en verdad miren los iglesias miren estos jóvenes y bendíganlos miren estos jóvenes aleluya son portadores aleluya son portadores aleluya de adoración en espíritu y en verdad use aquí amanza pueden tomar asiento dice en el libro de Esdra hermano me impactó esto preste atención porque vamos a construir el templo vamos a construir el templo allá ahí donde tiene el terreno la iglesia vamos a construir el templo vamos a construir el templo lo creen o no lo creen a mi me costó creerlo pero ahora lo creo aleluya y miren lo que dice Esdra capítulo 3 y me llevaba y me remontaba cuando leía esta escritura capítulo 3 verso 11 de Esdra dice que cuando colocaban los cimientos del templo porque recordemos que el templo había sido destruido y estaban reconstruyendo el templo dice aquí que cuando estaban construyendo el templo dice que cuando estaban poniendo los cimientos del templo dice que comenzaron a alabar y a glorificar a Dios imagínense los albañiles dice la palabra de Dios estaban poniendo los cimientos mientras que los hijos de Dios estaban alabando y adorando alabando y adorando alabando y adorando y saben porque ellos estaban alabando y adorando porque había fuerzas del mal que no quería que se construyera ese templo entonces la alabanza y la adoración el sonido de las trompetas el sonido aleluya de la música el sonido de los símbolos no dejaba aleluya que se opusiera aleluya a la construcción a los cimientos del templo habrá oposición habrá gente negativa para la construcción del nuevo templo sí que lo va a ver pero aquí está el ejemplo la iglesia la biblia la iglesia la biblia va a estar de pie alabando y glorificando aleluya alabando y glorificando mientras que los cimientos estén siendo construidos es tremendo yo no sé pero siento tanto la presencia de Dios aleluya que es como que uno quiere salir volando de este lugar o sea que amansa apláudalo la alabanza te lleva a un nivel de gratitud mayor pero Dios quiere promoverte en esta noche en esta noche de la alabanza a la adoración Dios te quiere promover en esta noche ya que ya tú no la vas a alabar también le vas a adorar y adorar es un rango más alto es un privilegio es algo sobrenatural y cuando hablamos de adoración hermano aquí quiero entrar en un detalle para los jóvenes y también para los adultos porque no todos son los jóvenes también hay adultos aleluya que conocen acerca de la adoración pero de la adoración natural en esta generación hermano y pasadas también pero en este tiempo hermano Satanás ha robado la adoración a nuestro Dios en los jóvenes Satanás ha robado y los ha entretenido a adorar otras cosas que no es a Dios el Señor me decía hermano iba a buscar en el internet pero tal vez alguno que su amigo escuchó tal vez se va a identificar el Señor me decía Daniel hay jóvenes que están adorando a música satánica la música hermano tiene un impacto tremendo por eso que cuando tú le alabas a Dios sientes ganas de llorar gozo alegría pero cuando tú escuchas otras músicas que no adoran a Dios tú te sientes con ansiedad tú te sientes con depresión y Satanás te engaña a ti y te dice escúchala porque ese te está hablando de que tu padre se murió de que no tenés padre de que no tenés madre que la droga esto que la droga aquello déjame decirte aleluya que esa es una adoración que te lleva a la muerte y hoy me decía el Espíritu Santo hay unas ciertas músicas que tienen una adoración un impacto tremendo en la juventud tienes que soltar esa adoración al diablo tienes que borrar de tu celular eso no puedes seguir con esa adoración eso es una bomba de tiempo eso es jugar con la misma muerte yo no sé cuál es el reggaetón de moda ahora yo no lo sé ni tampoco quiero saberlo pero el joven que lo ha escuchado tiene que renunciar a esa adoración a escuchar esa adoración porque cada vez que tú escuchas esas músicas tú te estás postrando al diablo tú estás adorando al diablo porque estás abriendo puertas y perdóneme los padres si es que estoy hablando algo a un hijo menor pero eso es lo que dice la palabra de Dios que nosotros debemos adorar a un solo Dios aleluya eso me lo dice el libro de exo capítulo 20 aleluya solamente a tu Dios adorarás y a él servirás he visto hermano años pasados videos porque me me lo enseñaron mis maestros pero hace muchos años cuando yo tenía 20 ya tengo 50 30 años atrás hermano ese famoso rockero Kiss no sé si alguno porque yo le digo que esos viejos son grupos viejos pero ellos me mostraban los maestros de escuela dominical me mostraban como ellos en los altares en los conciertos mataban los gatos y bebían la sangre como ellos hacían sacrificio con animales como se manifestaba la presencia diabólica es que por eso cuando tú te sientes deprimido cuando tú te sientes sin ganas sin fuerza oprimido sin ahí como que te duermes es porque esa música está impactando a tu vida y te está paralizando en el mundo espiritual sácala sácala de tu casa bórrala de tu teléfono aplástala en el nombre de Jesús y ser libre por la sangre del cordero aleluya el único que se merece adoraciones en Cristo de la gloria hace poquito en un concierto creo que aquí en los Estados Unidos creo que cuatro meses atrás escuché una noticia de esa en un concierto un joven creo que de 10 11, 12, 15 años murió aplastado en ese concierto nadie se dio cuenta él murió ahí muchos fueron dañados era porque estaban adorando al propio diablo la paga del pecado es muerte aléjate de la maldad aléjate de lo que es pagano ya no adores esas músicas ya no idolatres ese ídolo que tú tienes hay gente hay jóvenes que idolatran los cantantes hay gente que idolatra y también adoran a los jugadores del soccer ellos son hombres cualquiera se les rompe una pata un pie y ya no pueden caminar más aleluya pero el Cristo de la gloria todo el tiempo aleluya él está vivo no adores dice la palabra de Dios que no hagas imagen de nada de nada gasimagen de nada en una ocasión hermano yo vi una foto muy bonita de una de mis hijas no voy a decir cuál porque si no me van a pegar después y yo dije esta voy a mandar a hacer un póster bien grande y me la voy a poner aquí en el centro de este lugar para verla y contemplarla y el Señor me dijo cuidado porque ella es herencia mía no tuya yo me merezco la gloria y la honra soy yo quien te la cuida soy yo la que le dio hermosura soy yo la que le dio la vida adórame a mí aleluya Dios es celoso Él no comparte su gloria ni su adoración con nadie hay mujeres esto va para las mujeres ahí entro yo que adoran a sus esposos otras que no pero bueno hay algunas ¿qué pasó hermana? que no vino al culto no que tuve que llevar a mi esposo al trabajo oh pero no tenía un Uber y esto ay no hermana es que yo lo tenía que cuidar y hermana ¿qué pasó? que se fue temprano del culto es que le tenía que poner la comida a mi esposo te fuiste temprano del culto y ahí en ese momento iba a caer la bendición para ti hay esposos que adoran demasiado a sus esposas el primer lugar lo ocupan ellas y el segundo el tercero el que se merece toda adoración debemos amar a nuestra familia debemos amar a nuestros hijos pero el que se merece la adoración la honra la gloria es el Cristo de la gloria le lucha el todopoderoso dice aquí el salmista le lucha él es quien perdona todas tus iniquidades por eso le alabó porque él perdonó muchas iniquidades muchos pecados míos yo no sé a usted pero yo estoy agradecida porque él perdonó muchos pecados aleluya que yo cometí él perdona todas tus iniquidades él perdona todas tus iniquidades dice que nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios por nuestros pecados fuimos destituidos pero la sangre de Jesucristo nos volvió a la lucha a acercar al trono de la gracia de Dios la sangre de Cristo me volvió a acercar al Padre la sangre de Cristo me perdonó y me limpió todas mis iniquidades y mis maldades es por eso que estoy agradecida porque tal vez es el hombre la mujer quien sea me juzga pero hay un Dios redentor hay un Dios soberano que perdonó todos mis pecados aleluya todos todos él perdonó todos mis pecados no uno ni dos todos cuántas personas hoy se sienten culpables cuántos jóvenes tal vez se sienten aleluya culpables por las debilidades que tienen dice la palabra de Dios que los jóvenes flaquean corren se cansan flaquean y se caen se caen los jóvenes pero Jehová los levanta Jehová está levantando una juventud aleluya una juventud con mayor potencial de adoración escúchalo diablo escúchalo es una juventud con mayor potencial de adoración yo no sé si tú te pones contenta por esta juventud pero yo sí yo no sé si tú estás contento por el joven que está en tu casa pero yo sí va a haber un despertar en esta juventud aleluya que van a tener deseo de ir a las cárceles allá en las cárceles hay mucha necesidad hay demasiada necesidad por eso y ahí también hay adoradores en espíritu y en verdad la palabra de Dios también nos habla de estos de estas personas que están en las cárceles que también adoran y que también alaban y tenemos el ejemplo de Pablo y Silas ellos alababan en medio de la dificultad dice la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 16 verso 19 que Pablo y Silas diga Pablo y Silas por lo menos lleves esto grabado Pablo y Silas dice que ellos por haber hecho algo por haber pronunciado el nombre de Cristo y una joven había sido libre dice que lo agarraron a los dos a Pablo y a Silas y comenzaron a azotarlo dice que lo azotaron tremendamente los romanos hermanos yo creo que si aquí se aparece el pastor con un cincho creo que todos salen corriendo primero que no lo va a hacer el pastor pero hermanos dice que ahí estaban los soldados y lo azotaron hasta dejarlos ahí casi sin vida y dice que después de eso lo metieron en la cárcel y después de ahí que lo llevaron a la cárcel dice que lo pusieron en un cepo le pusieron un cepo en los pies lo encadenaron y no lo dejaron ahí a la entradita dice que lo metieron para adentro dice que lo llevaron al lugar más profundo más adentro dice la palabra de Dios le decían al carcelero asegúrate que estén bien adentro es que cuando tú eres un adorador nadie se puede equivocar de que tú adoras cuando tú eres un adorador tú destilas adoración es que por eso le dijeron metelo bien adentro y dice la palabra de Dios que dice que eran peligrosos dice que los llamaron peligrosos y saben por qué ellos eran peligrosos no porque ellos tenían armas naturales sino que ellos militaban con las armas de Cristo a la lucha ellos tenían las armas celestiales a la lucha y dice que cuando lo metieron más adentro dice que Pablo y Silas comenzaron a orar no dice no dice no dice la escritura que ellos comenzaron a insultar a aquellos que le dañaron no dice que ellos comenzaron a orar y después de orar dice que comenzaron a adorar a alabar a Dios será que tú puedes adorar a Dios en medio de la dificultad como estos hombres será que tú puedes glorificar a Dios en medio de la tribulación como ellos dos aquí hay gente azotada aquí hay gente en la cual Satanás vino y le dio duro pero alaba alaba esa es la clave alaba alaba tal vez vinieron a azotar a tus hijos tal vez vinieron a azotar a tu esposo el enemigo vino a azotar a tus hijas tal vez el enemigo vino a azotar a tu suegra tal vez el enemigo vino a azotar a alguien de tu familia pero alaba alaba como estos hombres y dice que ellos comenzaron a alabar y dice que comenzaron a la lucha a adorar y comenzaron a cantar cánticos de alabanza como la iglesia la biblia yo no sé cuál será el cántico que tal vez Pablo y Sila estaban cantando yo no lo sé ni tampoco lo describe la escritura a saber qué cántico pero le estaban cantando al rey de reyes le estaban cantando al creador le estaban cantando al que liberta le estaban cantando aquel que abre las puertas le estaban cantando aquel excedor de maravillas alelucha gloria jesús alelucha y ellos cantaban se deleitaban en ese himno se deleitaban como los los que estamos aquí presentes yo no sé cuál es tu alabanza aleluya favorita yo no sé cuál es tu coro que tú que hoy con el cual tú te levantaste yo no sé cuál cuál es yo de verdad que yo lo único que digo yo puedo me imaginaba y digo tal vez Pablo y si la decían cuando la gloria cayó en el monte sin ahí aquel monte temblaba aquel monte temblaba tal vez ellos cantaban y la gloria cayó en el monte sin ahí y la gloria aleluya cayó y los montes comenzaban a temblar la alabanza que está en tu mente la alabanza que está en tu corazón va a hacer temblar los cimientos de la dificultad va a hacer temblar todo cimiento toda atadura en esta noche dale un grito de alabanza aleluya oh sequía manza y descendía la gloria dice la palabra de Dios porque me queda un minuto y voy a terminar hermano yo he observado mientras que estudiaba que veo que la única semilla que no se siembra hacia abajo la alabanza y la adoración se siembra hacia arriba porque porque cuando tú la siembras hacia arriba cae la chuvia de bendición a tu casa comienza a sembrar alabanza en esta noche aleluya y para terminar alabanza al cordero fíjense hermano tenemos como ejemplo de adoración a Job un hombre temeroso de Dios un hombre aleluya que tenía una integridad tremenda y esa es una de las características de los adoradores la integridad y cuando el Señor me decía le decía Señor yo pensé que era otra la principal característica del adorador pensaba otra no sé yo decía tal vez la sabiduría tal vez el conocimiento y me dijo Daniela mira lo que le dice la esposa a Job después que lo había perdido todo que había perdido su familia sus hijos después que había perdido su casa sus ganancias después que había perdido todo hermano le quedó solamente la esposa ve ahí estamos nosotras pero esta yo digo que esta era Jovita quedó Jovita ahí al lado de Job y dice que le dijo la esposa le dijo pero ya hasta cuándo vas hasta cuándo vas a guardar tu integridad le dijo hasta cuándo vas a guardar esa integridad maldice a Dios y muérete el diablo estaba hablando a través de ella el diablo le estaba diciendo deja de ser íntegro hasta cuándo vas a ser íntegra qué vergüenza mira cómo se ríen de ti ay tú no escucha más esas músicas se van a reír de ti hasta cuándo vas a seguir guardándote y viene igual la prueba eso va a venir para los jóvenes se van a burlar de ustedes se van a reír de ustedes porque va a venir un cambio sobrenatural sobre esta juventud ya no te vas a vestir igual ya no vas a caminar igual ya no vas a hablar igual y te van a decir y ahora de qué se la da de qué se la da él es el pastor los padres van a decir ahí viene el evangelista ahí viene mi pastor ahí viene aunque no lo creamos el profeta porque profeta no significa lo que usted ve en la televisión profeta significa aquel que lleva la palabra esta ese es profeta porque esta es la única profecía que exista la palabra de Dios aleluya dice el libro de Joel que en estos tiempos los jóvenes van a ver visiones los jóvenes van a tener sueños tremendos aleluya no me desprecies a la juventud de este tiempo porque en ellos se va a revelar algo tremendo aleluya maldice a Dios y muérete Satanás quería que perdiera la integridad no pierdas la integridad no pierdas la integridad alaba aquel que se merece toda alabanza y adoración alaba 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 ellos alaban y adoraban dicen que las cadenas comenzaron a romperse ahí está el secreto ahí está el secreto alaba para que la cadena que esté atando tu casa se rompa no busques otra estrategia alaba mira la situación y alábale a la situación aleluya alábale a la situación hermano quiero terminar pero que no no puedo hermano pero le quiero contar yo sé que me pasé un minuto estuve hermano hace un día dos días atrás en un hogar fue impactante esto lo que pasó hermano fui a ver con la doctora Chávez una una clienta ni clienta mía es recién la conocí y la que la conoce una hermana que se llama Mirna Pérez que venía a esta iglesia pero ella por trabajo no está llegando ahora y hermanos pero tengo de testigo la hermana Glenda Robles o Glenda Chávez cuando llegamos a este hogar hermano ella es doctora yo no soy doctora para muchos que le quede claro eso porque una ocasión me preguntaron si yo era doctora no yo no soy doctora que a veces me pongo el uniforme pero ese uniforme solamente es para en mi país si me recibí de enfermera técnica en electroencefalograma parte de medicina hasta tercer año y tengo mis papeles por si usted tiene duda si y entonces si porque en una ocasión me dijo usted no yo no soy doctora doctora aquí terrenal no pero doctora allá del cielo si yo tengo el doctorado celestial aleluya lo tengo el doctorado celestial aunque usted no lo cree yo lo tengo aleluya estoy sellada con la sangre de Cristo y mire hermano que llegué a su hogar y empecé yo como que hermano no sé le decía si es que esta medicina así así la clorazepam y esto y aquello y me miraba y la mujer decía ay usted como sabe no es que todo el tiempo pasó con los viejitos y ya sé las medicinas que es para esto y para el otro entonces le dije pero le tiene que dar esta medicina así y la doctora decía sí así así todo así en eso hermano le digo yo a la mujer una mujer con el pie diabético todo un dedo el dedo más grande estaba todo hermano encastrado encarnado tengo fotos aquí en el celular hermano estaba todo llagado todo abierto el dedo hermano entonces en ese momento la veo la mujer toda así tuvo tres strokes por la diabetes le subió a 500 y a 700 hermano la mujer estaba toda así que apenas podía hablar apenas podía hablar estaba la hija en ese momento entonces cuando estaba ahí yo le había hablado y le dije ya te hablé todo te hablamos y yo también te hablé y te expliqué toda la medicina natural pero había algo que ardía por dentro y me dice no te vayas sin darle la medicina espiritual y empecé yo ahí le dije mire aunque yo sé que usted no puede hablar pero si me puede escuchar puede mover todavía las manos le dije yo mire yo le voy a decir a usted la desahuciaron y dijeron que en tres o seis meses se va a morir el hospit viene a este lugar le voy a decir la verdad cuando mandan a hospit a la casa es porque ya le queda poco tiempo de vida y la mandan a la casa para que tengan un poquito de calidad de vida junto a sus familiares entonces pero le quiero hacer una pregunta estaba la hija de 22 años que el miércoles va a llegar aquí a la oración y mire hermanos me dijo ella le dije yo alguna vez aceptó a Jesús en su corazón entonces ella me miraba apenas podía abrir los ojos y me abrió y cerró los ojos como diciendo que sí entonces le dije yo ¿aceptó o no aceptó? y entonces le digo pero por si acaso usted quiere aceptar a Jesús en su corazón en este día entonces ella mueve la cabeza como que sí entonces ahí hago una oración por ella y en eso el Espíritu Santo me dice Daniela mira para aquel lado aquella botella mira para el otro lado y veo una botella pequeña y una botella grande y entonces yo dije no aquí me van a botar si yo empiezo a hablar lo que yo veo y entonces cuando empiezo a mirar la botella pequeña veo una botella que tenía es de comprar de las botánicas que es para regar por todos lados y para bañarse y todo lo demás pero me quedé callada y le dije yo dije no señor yo ya hice lo que tú me mandaste aceptó a Jesús en su corazón ella está quieta mi hermano yo había agarrado todas mis cosas mis pertenencias y yo iba de salida cuando siento que algo me tira para atrás y solamente le dije a la muchacha de 22, 23 años le dije ustedes fueron a los brujos o los hechiceros y la muchacha me quedó mirando así tú fuiste a ese brujo y a hechicero alguien y ella me dice me dice bueno yo no sé ella fue a los brujos hechiceros porque el Espíritu Santo me está diciendo que ella consultó a divinos brujos hechiceros y ella me dice espérese un poco sí pero eso fue hace mucho tiempo le digo el diablo no se conoce por el tiempo si no se conoce por diablo y entonces le dije yo mira hijita le dije yo oh no pero no le va a decir nada a mi papá que dije ellos miren lo que me dijo ellos se bañaban todos los días con unas aguas que los brujos le daban y le dije me di media vuelta le dije ahí está tu problema por eso Satanás te tiene desde la cabeza hasta los pies porque tenía ella tuvo tres strokes en la cabeza y los pies todo enllagado todo ahí tullido todo esto y yo le dije en el nombre de Jesús esta mujer va a caminar en el nombre de Jesús las cadenas se van a romper aleluya pero tienes que sacar esas botellas y le dije a la muchacha y esa botella grande que tiene contenido blanco ah no esa es mía me dijo la muchacha me dice sácala tienes que sacarla hoy de esta casa para que tu madre camine tienes que sacar todas estas cosas de esta casa toda esta basura toda esta porquería porque esa es la razón de que tu mamá está toda oprimida y me dijo no y abrazó la botella esta me la regaló una amiga y le dije yo una amiga no te va a regalar algo que te dañe el mejor amigo del cielo te regala la salvación el mejor amigo se llama Jesucristo le lucha y el te va a dar vida eterna no muerte hermanos me fui nos fuimos con la hermana ah no antes me regresé entonces le dije a la que estaba ahí ahí está la cosa del asunto y le dijo señora Elda porque el Espíritu Santo me dijo tiene que ella limpiarse porque si se muere se va al infierno con tantos baños de brujo que se había hecho le digo señora Elda me escucha y ella abre un poco el ojo así en el nombre de Jesús me escucha y estaban ahí todos hermanos y yo hermano así con el bozarrón que le hablo así le hablé a la viejita por si no escuchaba y entonces ella dijo ahí me dijo sí mire quiere ser libre porque usted se bañó me dice su hija Rosmery que usted fue bañada por brujos y hechiceros sí y entonces quiere ser libre quiere ser sana si quiere ser sana tiene que renunciar a esos brujos y a esos hechiceros esos baños y sabe que me dijo el Espíritu Santo pregúntale de quien quiere la ayuda si quiere la ayuda de Jesús y en eso le dije ¿quieres la ayuda de Jesús o quieres el brujo? hermanos aquí estoy en el altar santo estaba Glenda ahí estaba yo aquí la hija y la otra hermana que la cuidaba y la voz de ella ella no podía ni casi hablar y ella dijo el brujo así y yo como me quedé pasmada del miedo también le dije perdón señora Elda le dije ¿quiere la ayuda de Jesús para ser sana o del brujo? segunda vez el propio diablo hermano cambiando la voz era una voz diabólica no era la voz de ella porque no podía hablar y dijo yo quiero el brujo te reprendo diablo en el nombre de Jesús suelta su boca su mente y su cuerpo y le volví a hacer la pregunta ¿de quién quiere la ayuda Elda? de Jesús de Jesús de Jesús dijo de Jesús de Jesús de Jesús aleluya alabanza aleluya proclamó el nombre de Jesús aleluya un alma para Cristo un alma que se arrebató del infierno usa aquí amansa abra aquí amansa al día siguiente me llama hermano no podía dormir ni nada esta mujer para la gloria del Señor me dijo la señora no saben lo que pasó en la casa la mujer durmió la mujer no se quejó y ahora la hija quiere ir desesperada a la iglesia la hija quiere ir a conocer ese Dios que tú tienes Daniela ese es el Dios al quien yo le alabo al Dios que rescata la vida del hoyo cenagoso póngase de pie para adorar al Cristo que vive y reina para siempre no te pares si no le alabas alábale porque ahora se van a romper las cadenas alábale porque en este momento se van a mover los cimientos alábale porque llegó el final de lo imposible llegó el final de lo imposible porque tu alabanza va a abrir las puertas tu alabanza va a romperse rojo tu alabanza tu alabanza alábale 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 yo siento la gloria de Dios alábale alábale no te preocupes por lo que va a pasar no pierdas este momento alábale porque se van a romper los yugos de maldad allá en Honduras en El Salvador en Nicaragua en Argentina donde quiere que esté la necesidad va a llegar tu alabanza nadie se mueve nadie se mueve porque el Espíritu Santo está obrando el Espíritu Santo está obrando pero antes voy a hacer el llamado porque hay gente nueva aquí si hubiera alguna persona que quiera aceptar a Jesús como su Salvador en esta noche te hago esa invitación ya no pertenezcas al mundo ni al reino de las tinieblas ven a Cristo en esta noche no te preguntes cómo vas a salir del vicio o de la situación en la que tú estás ven a Cristo y reconcíliate con Cristo aleluya tal vez este puede ser tu último día hace una semana atrás murió un joven por una pastilla y él decía mientras que lo llevaban en la ambulancia ay ay que me quema ay que no aguanto este fuego ay y murió el joven y dice la hermana que él era el fuego del infierno arra aquí amanza escapa escapa de esas chamas que son reales y verdaderas si hubiera alguien que quiera aceptar a Jesús como su Salvador no tenga vergüenza ni pena joven pasa adelante reconcíliate con Cristo ven a Jesús ven a Jesús ven a Jesús Él te está esperando Él te está esperando ven reconcíliate ven acepta a Jesús como su Salvador aleluya oh sequía mansa raya y aquí amansa el Espíritu Santo está en este lugar aplauda 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 usa aquí amansa quien más quiere aceptar o reconciliarse que no te interesa lo que digan lo que están alrededor estamos contentos de que tú estés en la casa de Dios estamos felices de que tú hayas llegado a este lugar ven a Jesús ven a Jesús en esta noche aquí hay hermanos que van a orar para hacer la oración de reconciliación de reconciliación y todavía falta más falta una oración aleluya para romper caderas y ataduras y tal vez usted me va a decir esta hermana siempre es que el Espíritu de Dios se mueve y cuando el Espíritu de Dios se mueve hay libertad hay libertad hay libertad aleluya los huesos van a aleluya volver a su normalidad alaba 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 no que no no te vayas no te vayas que llegó Cristo aleluya usa aquí amansa aquel que necesite oración un milagro porro el Espíritu